¿Y eso de aquí del pueblito? Si gusta pasar a una clave, me le dan este informe. Ah, bueno. Bueno. Ven, amigos, como podemos ver aquí este hermoso templo de aquí de Toya de Jalisco. Está muy hermoso. Vengan un domingo, vengan aquí para que se diviertan aquí en la placita a tomar una rica nieve, un helado, algo, algo. Vengan y tráiganse a la familia para que disfruten aquí de su hermosa plaza. Está muy bonita, está muy hermosa la placita esta para que vengan y pues ya si les pega hambre pues pueden comer. Ahí venden comida, ahí venden todo. Vean nomás qué hermoso cuadro tenemos aquí. Bien, ya vimos aquí este hermoso templo y ahora vamos a ir acá. Ya conseguimos el permiso que nos van a dar para subir allá arriba. Bueno. o